Mixteco Record Ese coco que quiere no pe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere no pe, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco ya no lo quiero yo Que sí, que no, que no, ese coco ya no lo quiero yo Ayer que pasé tu casa, me dijeron que tú no estás Ayer que pasé tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no, ese coco ya no lo quiero yo Que sí, que no, que no, ese coco ya no lo quiero yo Mixteco Records El conejo suelta morirú, camarada de corazón El conejo suelta morirú, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco ya no lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco ya no lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, ese coco ya no lo quiero yo Que sí, que sí, que no, ese coco ya no lo quiero yo Que sí, que sí, que no, ese coco ya no lo quiero yo Que sí, que no, ese coco ya no lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, ese coco ya no lo quiero yo ¡Suscríbete al canal!